Le damos la bienvenida a nuestra invitada del día, es Isabel Moreno, una sanpedreña muy creativa. Por eso ella decide hacerse empresaria y diseñar, que es lo que le gusta a ella. Y además se dedica 100% a lo que le gusta, que eso tiene ya un gran mérito. Así que vamos a felicitarla, vamos a hablar de su empresa, de las cosas que hace tan bonitas y bueno, que yo también llevo ya algunas piezas de ella. Isabel, bienvenida a este estudio de televisión, ¿qué tal? Bienvenida, Elena, muchas gracias. Bueno, la verdad es que me da mucha alegría de personas, emprendedoras, mujeres, que además se arriesgan a decir, voy a vivir de esto, voy a dedicarme a esto y lo hace 100%. Sí, pues ahora mismo empezó de una manera más bien amateur, digamos, un poco para mí, porque me gusta mucho el tema de la creatividad, hacer cositas, siempre había hecho mis pulseritas y algunas cositas. Empecé con algunas bolitas de colores para hacerme, me gusta mucho el tema de los chakras, que es lo que está inspirado, ahora te cuento, mi colección. Por eso los colores, ¿no? Que veo mucho colorido y queda muy bonito, ¿eh? Los colores tan intensos. La verdad es que sí. ¿Cómo se llama tu empresa? Que luego se me olvida decirlo de la empresa porque es muy importante, ya que la has creado con tanto cariño. Pues se llama Casa 14 Creativa y bueno, pues ya te digo, he trabajado en casa 100% y empecé de una manera, pues ya te digo, casi por casualidad, un poco para mí, para crearme mis cositas. Empezaron a gustar y bueno, pues decidí arriesgarme, dar el salto, crear la empresa, crear la firma, porque además la firma está registrada y bueno, pues la verdad que... Y tú mismo lo diseñas y tú mismo pues te pones a hacerlo. Exactamente. Están inspiradas, eso sí, en los chakras, en las ruedas de energía, porque bueno, pues por mis prácticas de chikung y tai chi y demás, que me gustan muchísimo, pues bueno, por ahí enfoqué la idea. Pues cuéntame, cuéntame cómo nos favorece, a lo mejor llevar un color o las cosas de una manera, de otra. Otra cosa luego que también vamos a hablar es que hay muchas cosas de que hablar, porque tu tema da para mucho, ¿eh? Otra de las cosas que es muy curioso también es lo que es tejer, que es una cosa que parece que ya se nos ha olvidado, nuestras madres tejían, nuestras abuelas, y ya parece que las nuevas generaciones, bueno, no saben lo que es una aguja desde ese punto. O sea que empezamos por los chakras y todo, es lo que te fue tu inspiración. Sí, venga, empezamos por los chakras y luego con la recuperación de... Venga, pues empezamos por los chakras, que también es muy importante, ya venían de los monjes tibetanos y a verdad, bueno, y si vemos por ejemplo, todas las cuentas que vemos, que las bolitas y tal, que nos representan también lo que era, bueno, pues cuando rezábamos el rosario de llevar a misa y tal, ¿no? Exactamente. Ah, no, y tú que estás profundo. Pues, te comento, como veis aquí, bueno, todo tengo que decir que es de madera, todas las bolitas son de madera, tengo dos tamaños, el tamaño mayor que está más bien para los chicos, porque en un principio solamente hacía para nosotras, pero los chicos me empezaron a demandar las pulseras, para ellos fundamentalmente van sin pom-pom la mitad de las veces, algunos también la quieren con pom-pom. Entonces, pues bueno, pues empecé, digamos, con esta pequeñita, que ves que tiene un color, como la que yo llevo, cada color representa una de las ruedas de la energía, un poco para equilibrar en general, ¿no? Cuando queremos, pues, si no hay a lo mejor un motivo, o nos gusta a mucha gente, simplemente es porque le gusta, porque, por ejemplo, luego en verano es muy colorida, pega con todo, es muy animada, pero luego si quieres, pues este, por ejemplo, pues para todos los chakras, ¿no? Nos armoniza y, bueno, pues visualizamos los colores, visualizamos nuestras ruedas de energía y de alguna manera, pues nos armoniza también un poquito. Sí, que es verdad, bueno, Jorge, yo creo que sí que tiene muchísima importancia, creo totalmente en eso, y además has visto que por la mañana no nos levantamos y siempre tenemos tendencia a coger un marrón, un gris, también nuestro estado de ánimo, y como nos sentimos y como estamos, nos vamos directamente un color a otro, ¿no? Exactamente. Yo pienso que la energía funciona para todo. De hecho, en lo que tú dices, algunas veces parece que nos falta un color, y todo va a ese color. Nos decantamos, pues de pronto, pues por un color muy animado, con mucha luz, muy claro, pues, por ejemplo, pues entonces ya nos vamos a una pulsera de cada color, por ejemplo. Ahí lo tenemos todo el colorido. Claro, este sería el primer chakra. Y realmente funciona. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando con esta práctica? Pues yo llevo ya unos cuantos años. Primero a nivel de, pues, de instructora de Qigong, que es, pues, como el Tai Chi y demás, pues tú sabes que las prácticas tibetanas, budistas y demás, este tipo de disciplinas, pues, incide mucho, pues, en los chakras, el tema de las energías, de los colores. Y por ahí me introduje en este tema, que ha sido lo que me ha llevado, pues, a la creación de esta línea. Porque luego los collares están inspirados en los malas tibetanos, precisamente, que son esos collares que vemos de los monjes, que van rezando. Entonces, si bien de 100% no son malas, pero están inspirados en... Y si no, son muy bonitas. Y luego, lo que te digo, si un día te encuentras con un estado de ánimo y, bueno, te quieres informar un poquito, aparte del tema decorativo, no es que tenga que ser para eso, sino que aparte del tema decorativo, te gusta ese tema y quieres ver por qué te incide tanto ese color en tu vida, se te repite tanto últimamente. O sea, que también lo podrías ver, ¿por qué? Claro, exactamente, claro, lo ves y a lo mejor es que... Por ejemplo, a mí me gusta, y siempre se me va el amarillo, el naranja, son unos colores que a mí me encantan, que me gustan mucho. Tengo tendencia por estos colores. O sea, si tengo que mirar, siempre pues tengo más tendencia, ¿no?, a estos colores que, por ejemplo, al negro, al marrón o al gris o a otros colores más tristes. Claro, pues están relacionados con la vida, están relacionados con la... pues fundamentalmente con la supervivencia, pero no supervivencia, sino con lo que las personas necesitamos para nuestra vida cotidiana. El color naranja es el segundo chakra, si ese es el segundo, está relacionado pues con la vida, con nuestras cosas más cotidianas, con nuestras sensaciones más primarias, entre comillas, ¿no? Pero al fin y al cabo, que es lo que vamos necesitando para el día a día. Nuestras dificultades, por ejemplo, luego si vamos al verde, el verde es el chakra del corazón, es las emociones, por ejemplo, el azul es el de la garganta, es cuando necesitamos sacar o sacar o decir cosas que tenemos ahí y que no podemos comunicar o que nos cuesta comunicar. Este ya está relacionado con el tercer ojo, con las intuiciones, con el ver un poquito más allá, ya un poquito entramos en planos mucho más... más espirituales. Y ya el blanco, pues bueno, ya está en esa gama. Exactamente. Entonces, normalmente, si es verdad que siempre tendemos los colores al rojo, al amarillo, al naranja, que son todos nuestros chakras primarios, relacionados con las necesidades, con las cosas, los bienes materiales, que no siempre son malos, siempre las chacamos últimamente, pero es lo que necesitamos al fin y al cabo. Y también vemos que esto, por ejemplo, son piezas que son totalmente uniset, que puede llevar uno a una mujer, ¿no? Exactamente. Son piezas que no... La típica pieza que vemos, a lo mejor, a lo mejor que tiene un lacito, que decimos, bueno, es que es muy femenino. No, es una pieza totalmente uniset. O sea, que para... Sí, totalmente. Está, la has hecho para... Exactamente. De hecho, ya te digo, empecé, bueno, pues como para nosotras, ¿no? Que era lo... Pues siempre a las amigas y siempre normalmente... Pero ya te digo que luego los chicos empezaron a demandarme que, bueno, que... De hecho, estos collares fundamentalmente son los chicos los que se los han estado llevando, las pulseras sin pompón. Con pompón también, pero sin pompón también se han interesado mucho ellos por... Son preciosas. Y luego ya vemos, ahora que viene ya la fecha navideña, imagínate un regalito de eso tan original y tan personalizado con la persona, ¿no? También, ¿no? La verdad que sí. Con el color que le vaya bien, es un... También podemos ser un regalo muy personal. O que sea su color preferido, ya te digo, que no solamente tiene que ser... Exactamente. Y ahora si nos vamos también ya a recuperar las tendencias de lo que era, bueno, pues lo que hemos visto siempre hacer a nuestras abuelas y madres, que es tejer, tanto en ganchillo como tejer en punto, que a mí siempre me ha encantado también. Y de ahí salen estas cosas tan bonitas, ¿no? Con las agujitas y toda artesanía pura y dura, ¿eh? Totalmente. Hay artesanía. Cuéntanos, esto de las agujas también es una cosa que tú aprendiste, tu abuelo lo ha tenido que aprender para hacer tu... No, 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 no. Tu creatividad. He retomado lo que hacía de pequeñita. O sea, de pequeñita porque nos enseñaban y que exactamente era cuando todavía nos poníamos en las azoteas, ahora son los famosos solarium, pero cuando nos poníamos en las azoteas que se ponían nuestras madres y las abuelas y se ponían a tejer o a hacer su ganchillito escuchándola que todavía se estilaba al escuchar la radio o la novelita o la musiquita y aprendí entonces. Es verdad que he estado muchísimos años sin hacerlo y pues igual, de una manera también empecé con... a tejer los modelos... Los bolsitos. Bueno, y ya eso. A ver si por ejemplo estáis carteras así o bolsos para colgar que sería este, ¿no? Sí, exactamente. Y esto en cualquier color. ¿Tienen más modelos? ¿O estos son de momento los modelos que estás haciendo? De momento son estos tres modelos. Este es el modelo Olivia que estás en honor a mi hija que es pequeñita. Ah, y has hecho... Le ponen nombres y todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sería el modelo Olivia que es muy manejable para llevar. Incluso lo puedes colgar. Exactamente. De esto que vamos con bolsa pues te lo cuelgas y ya no se te cae. De hecho, este particular está teniendo un éxito bueno por eso mismo, por la comodidad y por lo... Punto del derecho, punto del revés que no sé, derecho, punto también. Luego este es el modelo Natalia que está en honor a una de mis primeras clientas y amigas. Entonces, este por ejemplo me lo demandan muchísimo en negro también porque la verdad que he hecho algunos en negro para salir y demás. En negro elegante también, ¿no? Muy bonito con el pompón en negro y dorado y plateado. Vamos a verlo por dentro cómo queda, sí, ahí el punto B vemos que es punto por... Sí, sí. Punto del derecho. Punto del derecho. La verdad que el punto del derecho es muy cómodo de llevar y viste mucho esto con cualquier prenda, viste, vamos, que es elegante. Y luego ya tenemos el bolso de corgás, el tradicional bolso. Este sí está forradito por dentro. Este ya como más grande si me echemos más cosas para que no se deforme. Exactamente. Ya queda así, claro, por cárcel más grande. Imagínate, cuanto más bolso llevamos, más cosas ponemos, que uno parece que no bude. Claro, de hecho, al final reduje el tamaño un poquito y lo he mantenido pues para que sean bolsos coquetitos para salir así cuando... Para meterlo, porque si no empezamos, además también ten en cuenta que el trapillo es algodón y cede, entonces ya de forma, ¿no? La forma es primera. Claro, originaria. Y eso pues también lo haces por encargo, ¿no? Por ejemplo, que te encargas una pulsera a juego con... Bueno, las pulseras sí las hago más, digamos, a tu triplén, pero por ejemplo, los bolsos, entre otras cosas, no es que sean por el cargo exclusivamente. Yo procuro tener algún modelo siempre de muestra, pero es que, claro, el tiempo que he hecho, pues, claro, entre encargo y encargo no me da poco tiempo me da para esto. Bueno, y lo que es el tamaño, ¿esto vale para todas las muñecas también o no? ¿Cómo hacemos con el tamaño de la pulsera? A ver, por regla general... ¿Las hacen más grandes y más pequeñas? Porque eso no tiene cierre para decir... Estaba buscando un cierre, pero no son de una pieza. No tienen cierre. Igual que estas también son elásticas... Bueno, pero elásticas tú dices, vale, no las gastamos, pero... Y estas porque ten en cuenta que el trapillo cede un poquito. Entonces, hombre, yo normalmente me tomo de muestra mi muñeca, que viene a ser... Y sobre eso hace... Exactamente, suelo hacer alguna un poquito más grandecita, o si la clienta me dice, oye, Isa, que yo tengo una mano, una muñeca muy ancha, o entonces la procuro hacer un poquito más ancha, pero normalmente tengo una muñeca muy estándar, entonces... Está bien fenomenal, vamos. Esto vamos. Estoy fenomenal. La modelo de la... Esta es más grandecita. También muchas veces tiene que ver el grosor del tejido, tiene que ver el grosor de la madeja. No todo el trapillo, hay algunos que vienen más finos, este por ejemplo es más finito, este por ejemplo es más grueso porque es más ancho. Entonces también va un poquito, oscila un poquito muchas maneras. y esto el tejido no es lana, ¿no? Pero no es lana, no es como un hilo, algodón, ¿no? Son madejas de algodón, completamente tiras de algodón, echas una madeja y bueno, ya te digo que... Son preciosas, de verdad, enhorabuena porque son muy bonitas. Y ahora, bueno, si te encargan algo, por ejemplo, de un colorita, ¿lo haces también por pedido o no? O tú tienes como por internet, me has dicho que, o sea, el punto de venta es por internet, no hay tienda ahora mismo o no tienes ninguna tienda que te lo represente. La tienda ahora mismo y la tienda online que sería www.casacatorceconnumerocreativa.es Aparte, bueno, de las páginas de Facebook y todas con el mismo nombre, o sea, pues si buscas por Casa 14 Creativa te va a salir tanto en Twitter como en Facebook. Y ahí vemos los modelos que tiene para encargar y precios y todo, ¿no? Sí, ahí, exactamente, ahí suelo subir, pues exactamente, los modelos que voy creando. Te digo yo, que a esa artesanía a lo mejor pues eso, hay personas que están pensando, uy, esto será carísimo porque todo lo que sea artesanía parece que nos suena ya de por sí a caro, ¿no? Sí. ¿Es caro? ¿Es asequible a los dos? Pues yo creo que es bastante asequible. He procurado hacer una línea bastante asequible, de hecho, los precios van a oscilar entre, te vas a encontrar, te iba a decir, de los 5 euros que era antes, pero estas están a dos. O sea que, o sea que te digo que puedes tener un detalle además. Puedes tener, vamos a tener un brazo lleno de pulsera, Sí, porque además, si os fijáis, os voy a mostrar, lleva mi propia, sí, lleva su propia identificación, exactamente, con el logo de la firma. Que no quepa duda luego de que diga de los chinos. No, no va a ser ni de un chino ni de nada, todas tienen, que no por nada, sino que está hecho por ellas, que están al mente. Sí, todos tienen la chapita, digamos, identificativa de la firma y te vas a encontrar desde los 2 euros hasta los 15 euros que es lo más caro. Un bolso, ¿no? Forrado, con tu cierre de imágenes. Y luego digo yo, y esto el mantenimiento, por ejemplo, esto se puede lavar, porque claro, esto es tejido, hablamos de que el roce de las manos y tal, de que lo pongamos aquí, allí, o sea que esto se lave y se estrena. Totalmente. Hombre, siempre procurando, pues como una prenda un poquito más delicada, pues darle un bañito de agua aparte, un agüita, como se suele decir, que sea aparte y demás, pero vamos, es algodón, 100% algodón, entonces no tiene ningún problema, a la hora de lavarlo, o sea que el mantenimiento también es fácil, pues sí que pueden encontrar artículos a muy buen precio, artículos exclusivos, digamos, de alguna manera, porque son artesanales, de firma, y a unos precios inmejorables, como pongo en mi página. Bueno, la verdad es que es precioso, yo vamos, se lo he visto, artista, como nuestra querida Maite, Maite la Negra, que ya le dice todo el mundo así, la conoce en el mundo artístico, como Maite la Negra y tal, y lo lleva colocado, que lo luce de bien, o sea que es que usa la morena, la rubia, no sé qué, es que... Ella y su marido Emi, que es un cliente VIP, entre dos chicos, el cliente VIP, y la verdad es que, bueno, pues me están ayudando muchísimo a darlo a conocer, y bueno, para mí son maravillosos, así que... Isabel, pues de verdad, enhorabuena, te animo a que sigas creando, a que sigas haciendo cosas, cuando presentes, o hagas otra colección, que vengas a mostrárnosla, a enseñarla, que siempre serás bienvenida aquí a este estudio, Isabel, así que de verdad, que merece la pena, ya sabéis, y visitad la página, que ahora viene la fecha navideña, y hay que ser un poquito original, y que es que es tan difícil saber. Y además con los pedidos, tenéis que daros prisa, porque claro, es todo hecho a mano, entonces hay un límite de tiempo, pero bueno, estamos todavía en tiempo, y bajo pedidos, sin problemas, se ponen en contacto a través de la página, que os repito, www.casacatorcecreativa.es No te preocupes, que lo ponemos también en pantalla, el que llevas puesto también muy bonito, lleva también todos los chakras. Este es uno de los últimos, que he hecho, basado justamente, cada pompón representa un chakra, bueno, pues un poquito como más... Y te queda ideal, vamos, te queda ideal. Gracias mucho con el negro. Pues enhorabuena una vez más, esperamos que tenga tu empresa muchísimo éxito, y que bueno, pues ya todo el mundo visite la página, y haga su compra navideña, cumpleaños, o para ellos mismos, que a veces no merecemos estos regalitos, y por poquito precio, lo podemos llevar. Gracias. Gracias a ti, Elena. Muchas gracias. 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 Gracias.